Y en otros temas, el Partido Socialista a nivel provincial se sumó al llamado para participar en estas elecciones primarias que se desarrollarán este domingo 30 de junio en todo nuestro país, donde el concejal Fernando Núñez llamó a votar por la ex-presidenta Michele Bachelet Géria. Queremos invitar a los ciudadanos de San Antonio, a los socialistas, a todo el mundo del Partido Comunista, del PPD, de la democracia cristiana, a todo el mundo, a los independientes, a toda la gente que tenga intención de que nuestra candidata, Michele Bachelet, continúe en carrera para noviembre, a invitarla a votar en los mismos recintos de votación de las elecciones municipales. Nuestra candidata, Michele Bachelet, que lleva en la cédula de votación la letra A, número 1. Esa fue la invitación del concejal Fernando Núñez de la comuna de San Antonio para participar de estas elecciones primarias que buscan conocer a los candidatos del Pacto Nueva Mayoría y de la Alianza por Chile. Actividad en la cual el concejal del Partido Socialista llamó a votar por la ex-presidenta Michele Bachelet Géria, quien representa al Partido por la Democracia, Movimiento Amplio Social, Partido Comunista, Izquierda Socialista y el Partido Socialista. Elecciones que se desarrollarán este domingo en los mismos lugares de votación que en las últimas elecciones. Actividad en la cual Fernando Núñez, además, manifestó la importancia de participar de este proceso democrático, votando este 30 de junio en nuestro país. Bueno, esto es una votación histórica. Es la primera vez que existe a nivel nacional una primaria de carácter legal. Y los candidatos que están en carrera, aquellos que obtengan la mayoría en cada una de sus listas, son los que continúan para la elección definitiva que va a ser en noviembre. Y por eso que nosotros hacemos un llamado a la comunidad que está por Michel Bachelet, que no se quede en su casa. La votación es muy simple, es muy fácil, se vota solamente por una preferencia.